Bueno, y pasando a otro orden de ideas, déjeme decirle que Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano, el diputado federal con licencia, pues finalmente era el tapado, así lo dieron a entender ahí en Movimiento Ciudadano, y él ya se registró para la contienda rumbo a la presidencia de la república. Jorge Álvarez Maínez agradeció la oportunidad de representar a Movimiento Ciudadano en la boleta de las elecciones de 2024. El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano efectuó el registro en compañía del dirigente nacional del partido, Dante Delgado, y del gobernador de Nuevo León, Samuel García, y pues bueno, entre distintas personalidades. En posterior conferencia de prensa, Dante Delgado destacó la trayectoria de Jorge Álvarez Maínez dentro de Movimiento Ciudadano, dijo, es un honor ser su amigo, es un honor reconocer sus cualidades, y desde ahora, advertir que tenemos en usted al mejor candidato que podría tener Movimiento Ciudadano, y a partir del 2 de junio, México tendrá en usted a un gran presidente de la república, dijo así, pues Dante Delgado. Al tomar la palabra, Álvarez Maínez agradeció la oportunidad de representar a Movimiento Ciudadano en la boleta en las elecciones del año 2024. Dice, es la primera vez que Movimiento Ciudadano va a tener un lugar en la boleta presidencial, y quiero que sepan que valoro enormemente lo que significa eso, pero mire, para qué le sigo yo diciendo, tenemos la nota, el video, vamos a verlo. Jorge Álvarez Maínez cumple con los requisitos constitucionales, legales y estatutarios, por lo que se declara su procedencia como precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de los Estados Unidos mexicanos. ¡Aquí está su constancia! ¡Presidente, presidente! ¡Presidente, presidente, 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 presidente! Le concedemos el uso de la palabra a nuestro precandidato. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Por supuesto que en un día tan importante, quiero empezar agradeciendo. Le agradezco muchísimo a mi familia, a mis papás que están aquí. A mi hermana, a mi familia, a Luciano que está en la escuela. Mi papá no nos dejaba faltar y entonces tenemos ese mal. Él está en la escuela, Luciano, está Constanza, Sara con él. Bueno, pues así las cosas, inclusive ahí se ve que hasta cervezas y botanas hay. Es lo que le quiero comentar en la siguiente información. Continuamos. Gracias. Gracias.